El Competrol organizó este lunes un encuentro con periodistas de la región para exponer detalles sobre la refinación de combustibles. Compartiendo con el gremio de periodistas de la región el conocimiento detallado de cómo opera esta industria, qué hacemos y cómo lo hacemos, cuáles son las responsabilidades, cómo es la regulación. Lo que queremos es que a partir de tener un lenguaje común podamos interpretar mejor el día a día de nuestras operaciones y los grandes retos que tenemos. Entonces, digamos, fueron unas jornadas bien importantes aquí con los periodistas de la región. Luis Guillermo Aristizábal, alto directivo de la compañía, destacó la importancia de estos espacios para mantener una comunicación abierta con los medios y aclarar temas claves sobre la industria energética. Como retos de la industria muy generales, hoy estamos compartiendo y compartíamos con todos ustedes esa vocación que tenemos y ese propósito de participar activamente y liderar la transición energética justa. Y además, recogiendo ese gran reto que tiene el sector aéreo en descarbonizar sus operaciones, compartimos con ustedes dos cosas importantes. Uno, la prueba piloto que se está haciendo en la refinería de Cartagena para obtener combustible sostenible de aviación, conocido en la industria como SAF, a partir de coprocesamiento de aceites vegetales y de aceites usados de cocina en una de las unidades de la refinería. Por su parte, Sandra Ballén, directiva de Ecopetrol, anunció avances significativos en la producción de combustibles para la aviación. Con el proyecto de producción de combustibles sostenible para la aviación, queremos seguir avanzando en la senda de transición energética, ofreciéndole al sector de aviación la posibilidad de tener un combustible que reduzca las emisiones de carbono en forma significativa. Colombia tiene un potencial agrícola importante y es integrar la producción agrícola al sector de combustibles, dando una oferta bien interesante para este sector en la misma línea que hemos venido avanzando ya en años y décadas anteriores con el etanol y el biodiesel. Se indicó igualmente que no hay riesgo de desabastecimiento de combustibles en Colombia.